Yo nací en mi vida Este país que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país llevar alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión No le teme al porvenir que no se deja derrotar No me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací en este país que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí Y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia de hombres y mujeres Te olvidó, lleno de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas Que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar No, 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 yo nací aquí Yo nací aquí Yo nací aquí Yo nací aquí Na, 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 na Gracias por ver el video.